¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Todo piola, todo correcto y yo que me alegro. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, gente. Nos encontramos a poco de la actualización 17.3. O sea, ya sería actualización 17, ¿me entiendes? Porque ya no falta casi nada, hermano. Para que salga esta gran actualización y literalmente el juego dispare hacia arriba, brother. Como ustedes sabrán, chicos, hace dos días sacaron el tráiler de la update 17, parte 3. Y eso que falta la segunda parte, ¿ok? Solamente sacaron la primera parte. Ok, muchachos, todo correcto hasta ahí. Y pues, en ese tráiler pusieron muchas cosas, la verdad. Para los que no han visto reaccionando al tráiler de esta update, ya saben que lo pueden encontrar en mi canal. Antes de comenzar con el video, gente, ya saben que estoy sorteando 100 Robux y una fruta legendaria en cada video que subo. Lo único que tienes que hacer para participar es comentar, dejar tu like, suscribirte con la campanita activa y pues dejar tu nombre de Roblox, ¿no? Ojo que tienes que dejar bien escrito tu nombre de Roblox porque si no después cuando te busco, me sale que estás incorrecto el nombre o cosas así. Así que esto ya no es problema mío, así que tienen que escribir bien su nombre de Roblox. Recuerden que tienen que estar en mi grupo de Roblox, de lo contrario no les voy a poder dar los Robux. Se van a tener que esperar dos semanas, pero pueden escoger entre una fruta legendaria si es de ese caso. Así que el ganador de este sorteo del video anterior del Gear 5 que probamos en ese jueguito piola que les mostré. Por si no lo han visto, ya saben, aquí link que estará apareciendo por acá. Pueden ir a verlo. Así que felicidades a Emanuel. Emanuel, te voy a mandar solicitud y pues nada, felicidades, papá. Bueno compañeros, volviendo con el video, como sabrán en esa Snigas Pig de la parte 3, pues sacaron muchas cosas. Como podríamos verlo, la fruta leopardo, ¿no? La fruta leopardo está confirmadísimo de que va a salir. Y también, gente, sacaron el Gear 2 Awakening. La verdad, no estoy confirmando nada si esto será un Awakening o una remasterización. O sea, un remake de esta fruta. Como podemos ver en el video, gente, en el video que reaccioné, salía la fruta leopardo. Y como podemos ver acá, tenemos al Gear 2. Acá como pueden ver, Rubber versus Leopard. Díganme acá en los comentarios, ¿ustedes qué creen? Si esto realmente va a ser un Awakening o un remake de esta fruta, ¿ok? Quiero leerlos ahí, a ver sus teorías conspiranoicas. Miren, como pueden ver, yo creo que este es un remake, gente. O no lo sé, quizás puede ser un Awakening. A ver, voy a ver si tengo la Rubber comprada con Robux. Porque me la voy a equipar, así es, como estás escuchando. Me la voy a equipar y en el video de hoy vamos a estar subiéndola. Como pueden ver, sí la tengo comprada con Robux. No me acuerdo cuándo me la compré. Pero, en fin, miren. Cuando nosotros nos transformamos, esta fruta, la verdad que se ha quedado muy en el olvido. Y pues si harían un Awakening de esta fruta, sería nada de locos. Pero lo más probable es que lo hagan un remake. La verdad, no lo sé. Díganme acá en los comentarios si creen que esto va a ser un remake. O sea, una mejora de la fruta. O un Awakening, ¿ok? Como pueden ver, esta es la transformación del Gear 2. Sale un mito así de nuestro cuerpo. Y pues en el video sale de la siguiente manera. Acá está, como podemos ver. Miren, cuando se transforma, bota como una aura blanca, ¿no? Es, bota, sí. Bota como una aura blanca cuando se transforma. Vamos a estar checándolo nuevamente. Miren, gente. Lo voy a poner en cámara lenta, ¿ok? Como pueden ver ahí. Miren. Como pueden ver, yo creo que esta es como una remasterización que le van a hacer al Gear 2. No sé, pero, o sea, que no le... Acá está, miren. Este vendría a ser el Gear 2, pero no sé si será un Awakening, gente. Pero si se dan cuenta, tiene nuevas habilidades como TPs y esas cosas. Así que, mira, lo más probable es que... Mira, mira. O sea, los golpes, si se dan cuenta, es que los golpes están mejorados. Mira, mira, ¿qué es esto? O sea... Lo más probable, gente, es que esto sea como un Awakening, ¿eh? Sí, sí, yo creo que... WTF, le tiró un puñete y lo atrajo hacia él. ¿Ya ves cómo se hace TP, amigo? Nah, es que no lo sé, hermano. Esto está demasiado épico. Se mueve a una velocidad tan increíble que ni siquiera puedo analizarlo bien, ¿eh? Pero lo más probable, como te repito, es que puede que sea un Awakening. Sí, sí, o sea, estoy un 70% de que sea un Awakening y un 30% de que sea una remasterización. Pero, de todas formas, sí o sí, va a haber una mejora en esta fruta, gente. Así que, para los que somos fan de la fruta de Luffy, ¿ok? Pues van a mejorar esta fruta. Como pueden ver, esta vendría a ser la fruta normal, ¿no? Pero, en el video se nota más cheta, como lo acabamos de ver, gente. Y, pues, para los que sabrán, para los que están de la actualización anterior, esta fruta, digo, la fruta Fénix, para hacer Awakening se necesitaba a level 400 o 100. Y, pues, si es un Awakening, supongo que vamos a tener que tener esta fruta por lo menos al nivel... Más de nivel 300 de Mastery, por lo que yo creo, gente. ¿Ustedes qué creen? Si vendría a ser un Awakening, ¿a qué nivel creen que podría ser para, pues, desbloquear sus habilidades? O sea, B2 y esa cosa. Les voy a enseñar un super truco, un super life bug de este juego. De cómo farmear súper rápido esa cosa, ¿ya? Lo que vamos a tener que hacer es equiparnos una Buda, equiparnos la... Uy, no, amigo, pero no me deje equiparlo. Uy, ya veo, ya veo. Bueno, vamos a tener que buscar una fruta del inventario, ¿ya? La Ruber. Acá está, tenemos cuatro Rubers, pero primero voy a resetearme los stats porque tengo puntos en Sword. Y lo que yo quiero es subir puntos en fruta, ¿me entiendes? Ok, así que vamos a ponernos los puntos adecuados. Ay, gente, cabe aclarar que en el video del Reaccionando pedí 4000 likes. Y en la próxima actualización me cambiaba fruta porque, como sabrán, yo soy user de Goom o espada, pero fruta muy poca. Así que como hemos llegado a más de 4000 likes, pues, ya saben, en la próxima actualización voy a hacer Fruit Main de Leopardo, gente. Bueno, muchachos, ya que estamos acá, vamos a enseñarle el truco, ¿ya? Nos transformamos en la Buda, tenemos que tener una Ruber en la mano, o sea, la fruta de Luffy. Pumba, nos la comemos y ya está. Ahora sí vamos a poder farmear más rápido porque vamos a hacer más daño y el hitbox va a ser mucho más grande. Ok, así que vamos a ir a una isla donde es más fácil farmear frutas, espadas, etcétera, etcétera. What the fuck, qué onda, qué carajo parezco así, men. O sea, soy un enano en un barco, na, 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 de locos, eh. Bueno, muchachos, ya nos encontramos en esta isla que vendría a ser la de Big Mon y, pues, la verdad que acá se farmea muy easy peasy. Y como pueden ver, yo estoy muy bajo de dinero, locos. Díganme en los comentarios si quieren que haga más directos, pues, no sé, farmeando fragmentos o farmeando dinero porque estoy muy bajo de dinero, locos. Y, pues, si pusieran una awakening de esta fruta, sería piola que le hagan con clics, ¿me entiendes? Porque a la fénix sí le llegaron a poner clics, ¿ok? Le llegaron a poner clics y, pues, eso sería más piola, ¿no? A ver, gente, vamos a ver si no me confundo a la hora de meter los ataques. Uh, amigo, es que esta cosa no baja ni un pedo. Vamos a transformarnos, ya está, ya. VR 2 activado. Uh, amigo, es que esto, esto no. Amigo, farmear esta fruta, what the fuck, acabo de descubrir un bug. Listo. Acabamos de bujear el juego. ¿Qué? Acabamos de bujear el juego. Listo. What? Ok. Acabamos de romper el juego, por favor, admins. No me baneen. ¿Después? ¿Por qué banean a hacer, gente? No, 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 no. ¿Después por qué? Me estoy quejando de que me banean. No, no, no. Ok, corta esto, corta esto. A ver, gente, lo que pueden hacer acá para subir la master es pumba, pumba, bajarle toda la vida con el estilo de pelea que tengas y rematarlo con la habilidad de la fruta. ¿Me entiendes, loco? Ya tú sabes, ya tú sabes cómo es esto. Y como tenemos la muda, el hitbox es más grande y es como si tuviéramos la muda equipada normalmente. ¿Me entiendes, papá? Easy, pisi, tu jefe en bici. Listo. Pa, listo. Y así sucesivamente vamos a ir farmeando hasta tenerla, no sé, al máster y que tú desees. Literalmente, esto podría estar haciéndolo todo el día, pero pues no les voy a mostrar todo este proceso, ¿me entiendes? Es un proceso que lleva un montón de farm, loco. Así que, pues, nomás yo les estoy dando el tip de cómo farmear easy, pisi, tu jefe en bici, papá. Ya sabes. Uh, amigo. Uy, a ver, espérate, déjame probar si tiene un mayor hitbox la habilidad de la C cuando estamos transformados en muda. Aunque yo creo que sí, la verdad. Uy, what the fuck, no la acabo de dar esa. O sea, brother, ¿qué me estás contando? No me la conté, el strike 2.0, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Nos carga, nos carga. Pasa pa' acá. A ver, vamos a checar ya si esto tiene un mayor hitbox. Uh, parece que sí, gente, ¿ah? Sí, parece que sí, pero no hace tanto daño, gente. Así que yo tengo fe de que en la próxima actualización lo van a hacer super rota. Y para los que son gunners, amigo, super F, ¿ah? Porque la, este, la, la fruta Gomu, la de Luffy, pues es anti-gunners, gente. Así que los que usan ácido y esa cosa, no le van a hacer ni en pedo, no le van a tocar nada. ¿Saben qué es lo malo de hacer este truco, gente? Ya no les recomiendo que hagan este truco lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque pues yo lo tengo comprado con Robux la Buda, ¿me entiendes? Tú no te vas a gastar una Buda de tu inventario a menos que lo tengas comprado con Robux. O sea, eso es un, ese es un quizá, o sea, este, esto ya es una ocasión B. Porque si no la tienes, no te, no hagas esta tontería que, pues, estoy haciendo en el video, ¿ok? No, no es recomendable hacer esto. Porque vas a desperdiciar una Buda. O sea, vas a desperdiciar una Buda. Y pues lo malo que cuando te sales del servidor, la Buda se te va a desaparecer. Y cuando entres a otro server, pues solamente vas a estar con la fruta de la Ruber. Y te va a complicar mucho farmear, gente. Así que, a menos que tengas la Buda comprada con Robux, no hagas lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Solo farmea de la forma normal, como una persona normal, XD. Así que ya saben. Y pues nada, gente, para no ser más largo el video, yo voy a estar farmeando acá. Y pues yo creo que si realmente hacen un Awakening de la Gomu Gomu, la fruta de Luffy dentro de Blox Fruits. Pues los requisitos yo creo que va a ser algo parecido como con la Fénix, ¿no? Como sabrán para desbloquear la Fénix Awakening, tenemos que venir acá y hablar con este NPC que está acá, ¿ok? Pero para eso tenemos que tener la Fénix al Mastery 500. No, 400. Primero era 500, pero luego lo bajaron a 400 porque era mucho. Así que yo creo que algo va a ser parecido con la Rubber. Si es una remasterización, pues quizás te pidan alguna que otra, este, otro requerimiento, ¿no? Pero si es un Awakening, yo creo que, tipo, tendríamos que tener la Rubber, o sea, la fruta Gomu, al 400 o 500 de Mastery. Yo digo así, ¿ah? Así que, gente, yo de ustedes que me voy preparando ya para la próxima actualización porque no falta casi nada. Sería, tipo, 500 de Mastery o 400 y tendríamos que resolver, no sé, un puzzle o hablar con un NPC como ese, ¿me entiendes, papá? Así que esto va lo mismo con la Doge, gente. Esto va con la Doge, que la Doge va a estar de locos, ¿en serio? Y pues nada, muchachos. Si tienen una teoría de los requerimientos que pueden ser para esta fruta, en la próxima actualización, díganme en los comentarios que yo les estaré leyendo, ¿ok? Y no se olviden de participar, papá. Así que sin nada más que decir, yo me despido. Voy a estar farmeando un farmeo intenso y nos vemos en un próximo video. Goodbye. Bye.